¡Suscríbete! Un poquito de ver de lo que es el evento Yo sé que muchísimos lo conocen Yo sé que ya muchos conocen este evento Debido a que Gameloft decidió implementarlo una vez al mes Una vez al mes Gameloft está trayéndonos este evento En el cual pues tenemos la oportunidad de poder ganarnos el traje de hombre lobo Podremos obtener el traje de hombre lobo, ¿no? No es cosa tan sencilla o quizás sí Eso depende, ya estaré diciendo por qué Y también es decir que ya más que nada fue un pretexto este video Para poder hablar de otras cositas que quería decirles también Entonces aproveché, mire que estaba el evento Y dije por qué no subir un video del evento Y de paso pues aprovecho para decirles lo que les tengo que decir Perfecto en la cabeza Ese venía a cuchillarme, era obvio Más que nada, súper obvio Pero yo traigo el traje de legión O sea que pues la verdad es que no se la hizo, ¿verdad? No se la hizo, pues no Esta es la primera partida Acá hay que recalcar que estoy jugando en este evento Es la primerísima, primerísima partida Vamos a ver si le podemos dar a este que está por aquí Si es que puedo Perfecto en la cabeza, bien Ok, me desconcerto un poquito cuando empieza En la cabeza, cuando empieza esto de A la furia sangrienta Cuando se pone la pantalla en rojo Porque no sé dónde están los enemigos Cuidado una granadita por ahí Me puse la de clavos para granadear un poquito más Que la de clavos no es como la de impacto No tiene el mismo perjuicio, se podría decir O sea, no es tan perjudicial O no sé cómo explicarme Pero la de clavos es un poquito Pues mejorcita, se podría decir Para utilizar más No, como que se vale utilizarla un poquito más Porque no estalla al momento Fíjate que me acabo de suicidar Con mi propia granada Qué nivel, mafia Qué nivel para tirar granadas Tú eres todo un experto Ok, bien La gente está cerdeando De una manera bastante importante Eso hay que decirlo Tú estás viendo Por eso es que no me gusta entrar a estos eventos A mí, la verdad Y como te digo Es la primera partida Y quizá la última también Bueno, probablemente jueguemos otra después de esta, ¿no? Pero bien Yo creo que vamos a comenzar hablando un poquito Para los que no conozcan el evento Que yo sé que la mayoría lo conocen Pero no está mal recalcar De verdad recalcar Qué nivel En qué nivel En qué puesto debes quedar Para ganar pues ciertas partes de la armadura Obviamente para ganarte la armadura completa Tanto el casco El torso Y los brazos Tienes que quedar en los primerísimos lugares Que constan Desde el lugar número 1 Al lugar número 5 Si quedas entre los 5 primeros Te podrías ganar Pues básicamente Toda la armadura completa En cambio Si quedas del lugar 6 Al lugar 25 Te podrías ganar también El torso Y podrías ganarte los brazos Desde el 6 al 25 Ahí pues es un poquito más accesible Se podría decir, ¿no? Sin embargo Si quedas entre los lugares 16 Y el lugar 100 Te vas a llevar solamente Los brazos Solamente los brazos De eso a nada Pues creo yo que es algo, ¿no? Y además ahí sí está un poquito más fácil llegar, ¿no? Conseguir el lugar número 100 Y por esto Es que no me gusta Entrar a estos Mira Que pedazo de lag Sabía Ok, por eso es que no me gusta Entrar a estos eventos Porque la gente Está La gente juega sucio Pero sucio, sucio, sucio Como no tienes una idea De verdad Son raros Los que matan Son Son raros Los que matan Con tu arma Con su arma Fíjate nada más Es que me han matado Con granadas Con RPG solamente Es lo que va de esta partida Y es la primera partida Que estoy jugando Y ya estoy harto Imagínate Y también porque llevo legión ¿No? Porque si no llevara legión Ya me hubieran metido Como 30 cuchillos Mira Fíjate Con granadas De eso no hay duda Alguna ¿Verdad? Pero bueno Vamos a soportarlo Perfecto Una baja por ahí Vamos Cuidado Mira es que nada más Tienen granadas Y otro en la cabeza Y me acabaron matando Ok Bien También hay que decir Que eso no son Las únicas maneras En que podrías ganar Algún tipo de premio No es necesario Que quedes en esos lugares Ya que también El juego El evento Perdón Nos ofrece Algunos hitos Hitos que puedes conseguir Simplemente pues Consiguiendo eso Varios objetivos Que te estoy dejando Por aquí en la pantalla También ¿Verdad? Entonces bien Hay que decir que Dije al principio Que no era tan sencillo Ni tan difícil Ganar Y es que Todo es muy relativo Porque el truco Si es que se le puede llamar así Para poder ganar En estos eventos Es que compres potenciadores Y no cualquier tipo De potenciador No Ya es normal Es normal Tienes que comprar Potenciadores De Jackpoint Si es que se le llama así No tengo idea Siquiera si se pronuncia así Pero es el potenciador Que te pues Multiplica los puntos ¿Verdad? En este caso Te los multiplica Por 10 Y eso es lo que vas a necesitar Para poder ganar Para poder hacer más puntos Porque resulta Que pasan 10 minutos De que acaba De iniciar el evento Y los jugadores Ya tienen 5000 puntos Eso es por eso Porque todas sus partidas Las juegan con potenciadores Si tú no compras potenciadores Difícil Difícilmente Vas a lograr ganar Ese es el consejo Que yo te voy a dar Y créeme Que gastar potenciadores En este evento En el del hombre lobo Si que vale la pena Porque es una excelente armadura Es de mis favoritas De hecho Es mi segunda armadura favorita Me encanta bastante Y pues me la equipo siempre La verdad Entonces pues Si vale la pena Al menos yo Invertiría De hecho yo La primera vez Que hubo este evento La primerita vez Así fue como conseguí La armadura de hombre lobo Comprando potenciadores Y gastándolos en este evento Así fue que Que conseguí pues Obtener la armadura Y créeme Que si vale la pena Entonces Pues ese sería el truquito Para poder ganar De verdad Porque sin armadura Créeme que es difícil Sin armadura Sin potenciadores Difícil Difícilmente Vas a lograr quedar En un buen lugar En un buen puesto Es la cruda Y cruel realidad Verdad Cruda y cruel realidad Entonces Ok Ya está por terminarse La partida Como les dije Tengo unas cosas Que decirles también Ok Lo del evento Fue un mero pretexto Para contarles Lo que les tengo que contar Así que yo creo que Vamos a esperar A que se termine Esta partidita Si es que me puedo Hacer las 30 Antes de que saca el tiempo Para en la siguiente partida Pues comenzar a hablarles Un poquito De lo demás Que les quería decir Cuidado por aquí Vamos a hacernos una Y nos hacemos dos Cuidado Vamos Perfecto Dos y tres Por este lado Vamos que si podemos Con las tres Vamos Si Tres Ok Bien Perfecto Por acá está uno más No Vámonos de ahí Porque me van a dar bien duro Nos quedan dos bajas Y esta puede ser la penúltima No Ya era mucho pedir Ya era mucho pedir Es que los jugadores Te tienen de frente Y antes de dispararte Te tiran granadas Hablando de granadas Va una para ti Para que te acabes de morir Y con esta 30 Perfecto Ok Fíjate nada más Morí 14 veces Y es que es complicado No morir En estos En estos eventos La verdad es que si Es complicado De no haberme activado El potenciador Para reaparecer rápido Probablemente no hubiera Alcanzado a las 30 Pero bueno Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Excelente Estamos ya dentro De la siguiente partida Estamos de nueva Cuenta en el mismo mapa Obras de construcción Que por cierto Para los que ya me conocen En efecto Es mi mapa favorito Ok Cuidado por aquí Les hacemos la primera kill En la cabeza Excelente Tenemos uno por aquí Por un lado Que nos quiere sorprender Y le ganamos Perfecto en la cabeza También Ok Vamos a ponernos Más pilas Porque en la anterior partida Manqueé un poquito Y me mató Bueno Fue No fue intencional Y mira 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 Tiene otra granada En la mano Todavía Dios Es que me pone de mal A jugar en este evento La verdad Me pone de mal A jugar en estos eventos La gente hace Hace hasta lo imposible Se demigia De una manera Bastante importante Por un par de puntos La verdad Es que si Por eso Por eso Es que no me gusta Ok Y hay que jugarles Un poquito como ellos Pero es que yo no puedo Por más que quiera Cerdearles No es lo mío No es lo mío La verdad Es que no Pero bueno Ok Unas cosas De las que les quería decir Es que Chicos Estamos ya muy cerca De los 20 mil Suscriptores Estamos ya Prácticamente Pues a muy poco De llegar a los 18 mil Nos faltan Algunos cientos Ya nada más Para poder llegar A los 18 mil Suscriptores Y se vienen fuerte Y rápidamente Los 20 mil Cosa que me tiene Súper contento Obviamente Porque esa Dime tú 20 mil Suscriptores No son cualquier cosa Cuidado por aquí Y me ganaron A los dos con granada Fíjate nada más Que milagro Si estos jugadores Nunca matan a granada ¿Cómo es que pasó esto? Entonces pues Es un gran logro Para mí Llegar a 20 mil Suscriptores La verdad es que Si es un gran logro Y tengo planeado Hacer algunas cosas Ok Antes de comenzar Con eso A decirles Que es lo que tengo Planeado hacer También quiero decirles Que por fin Después de haberme Estado pidiendo tanto Voy a mandar saludos Voy a mandárselos nuevamente Va a cambiar un poquito La mecánica de saludos Generalmente Siempre les decía Que me comentaran En mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Que por cierto Están en la descripción Para que pases a seguirme Pero esta vez no Por el simple Y sencillo motivo De que mal estoy Para levantar granadas ¿Te fijas? Ok Perfecto Cuidado por este lado También Mafia Vamos Dos Eso Bien Ok Ok Tres Tres Vamos Mafia Yo sé que tú puedes Mafia Este es tuyo Perfecto Ah Ok 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 Entonces pues ya era hora De mandar saludos Y vamos a mandar saludos Nuevamente Como te digo Antes lo hacía así Que me lo comentaran En mis redes sociales Porque les mandaba saludos A absolutamente todos Pero ya Salgo que se me sale De las manos Sinceramente Ya no puedo Mandarles saludos A todos Así que simplemente Les pediré Que me comenten Aquí abajo En este video Estrictamente Quienes son los que quieren saludos Y en mi próximo video Del día lunes Para ser exacto Pues estaré mandando Los saludos Al azar Obviamente no les voy a poder Mandar saludos A todos Porque como ustedes Comprenderán Pues son muchísimos Sin embargo Pues voy a intentar Abarcar el mayor Número de saludos Posible Ok Este trae la SLS3 Pero le ganamos A uno Si no No le ganamos Ok Soy malo Mafia Soy malo Entonces Déjame aquí abajo Pues si quieres Tu saludo Y yo pues Espero poder Mandarle a la gran mayoría Bueno a la gran mayoría Lo dudo Porque van a ser demasiados Yo sé que va a ser una Cantidad ridícula De saludos Que me van a pedir Pero bueno Voy a intentar Abarcar los mayores posibles De verdad Obviamente al azar Voy a jugar una partida Y cuando muera Y mientras cargan mapas Y todo eso Pues voy a intentar Mandar saludos Así la vamos a hacer De ahora Porque pues Para hacerlo un poquito Más entretenido También Y un poquito Pues más ameno Más fácil de digerir Entonces Pues si quieres saludos Déjamelo aquí en los comentarios Ok Bien El de segundo lugar Me están pesando los talones Fuertemente Vamos a intentar darle A este por aquí Perfecto Pero miren nada más Mafia Que manera de bailar Cuidado por aquí Vamos a darle a este Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Siento yo que las demás armas Ya no matan tanto No sé si soy yo La UFI es una excelente arma Que me gusta bastante Fíjate nada más Pero De tanto usar la COG Creo ya que Es que la COG Tiene un daño brutal Cuidado por aquí Lo sorprendemos Perfecto La COG Perfecto No 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 Perfecto No Perfecto Vienen dos Cuidado Y me alcanzaron a matar Para 5% Veterana Bajas Porque se llama Caterina Perdón Perdón En este tipo Igualito Compartir el video Compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves of the chain Reflect on everything we know Counters Tapir el video Tapir el video Aparte Tapir